Bueno gente, es que acá que mis compadres se perdieron, ahí voy y otra para atrás A ver si no me matan el link Chis noobs, noobs ¿Dónde están pollos? ¿Dónde están? Ah chingado, estoy delante de ustedes y no los veo güey ¿Qué pasó güey? ¿Dónde están? ¿Me ven? Sí, como que se siente peor ¿Dónde está la ley? Oh ya Eso es lo que nos pasa con juntarnos con las chusmas Ya me sotlan de nuestro pedo No, no sé qué pedo, ¿por qué aparecí yo acá güey? A lo mejor... No, no, por acá yo no puedo güey Lo seguimos este pedo ¿Cómo? Que pedo no hay nada que le entra No sé No sé Yo andaba en una cama en un evento más adelante ¿Qué es esto del desafío de héroes? ¿Qué? ¿Qué? El desafío de héroes hace cuenta que te lo hacen que es un tipo de dibujo Ajá ¿Y ahora? Que te da puntos de los verdaderos que se da experiencia ¿Qué? ¡Sí! Ya sé No 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 sé Acá hay un chingo de huellas acá, hay que limpiar Déjense por acá, vamos a matar esto, hay como 4 wey Hay que limpiar aquí wey Vamos a matar esto wey A ver, está el tejanillo Dale, dale, dale El tejanillo se cree Hay varios A ver todo, me lluvia de flechas Tu veiste ese rayo, ¿sabes? Si, algo así Esta un wey Yo tengo que dejarlo caer A ver, algo así Es que los coques tienen complejo de barrendero wey Ya vámonos si quieren wey O sea, si queremos wey, te fijas ese chingado wey Si, si Diga, este wey trae... Salta el círculo en el... Ay wey Salta el círculo Ya me salí wey ¿Quién está dentro o no? Siempre hay uno aquí en el pinche puente wey ¿Quién está peleando contra un mono wey? No puedo tocar wey, que pedo Porque está lejos Ya Ya Eso me dice cuando ir para llevarle ya Vamos, vamos, vamos 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 De ahí de la pared Ahí está Ahí arriba hay un de este ¿Qué? ¿Qué? Un cuadrito ¿Pues por dónde vamos o qué? Pues... ¿Qué? ¿Qué? Nos alejamos Nos alejamos Nos alejamos Ayuda de la tribu ¿Qué es el de la pared de la pared de la pared de la pared de la pared? ¡Qué? ¿Qué? Ahí. ¡Hola! ¡Se venió a la parvada, güey! ¿Qué se aburrió aquí? ¡Qué edad! ¿Te furió el agarrón, verdad? Sí. Me lo roto el agarraje porque tú tienes la crumbilla. Me lo rotaré. ¡Así! ¡Oh! ¡No! 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 No, por mi me juega mucho. Cuando yo ando atrás de mi, ya la cargo yo. Una mano. La otra. La manita, la manita. La manita chiquita. La manita chiquita. Una mano. Dame la mano. Dame los cinco. Me echaba los cinco. Los cinco. Relacion de Hidrales. ¿Dónde están Hidrales? ¿Dale? No. ¿Y ustedes al trabajo? ¿Usted está todo en acción? ¿Dónde está Hidrales? ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a hacer. Aquí se va bajando. Y aquí, aquí, aquí. Y aquí, aquí, aquí. Y aquí también, ¿eh? La sangre. Y aquí. Quieren empezar, pero bien listo. Porque ya, aquí, aquí. No, sí, ya, me importa. Ahora, mira aquí. Aquí el campo está. Aquí, aquí. ¿Dónde estás? Ve a la serie. Lo que dice, bueno, lo da la vez por favor. Sí, ya. Lo que dice, ¿qué es? Ahí. Aquí. Ahí. Aquí, por favor. André. ¿Dónde está Nidale? ¿Dónde están Nidale? Nidale. Nidale, Nidale. ¡Ninale! ¡Ninale! ¡Venga, chiam! ¡Ninale! ¡Ah! ¡Ninale! ¡Vanece a Ninales! ¡Ah! ¡Está bien en la turinía! ¡Bien apilante! ¡Mmm! ¡Shh! ¡Mmm! ¡Gran en la buena actitud! ¡Shh! 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 ¡Ninale! 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 Creo que hay un cuadrito, güey. Un teléfono que hay. ¡Ay, porque dos y nueve! ¡Mmm! 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 ¡Vamos! 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 ¿Entramos en la cueva esta madre? ¡Vamos! Cuidado ¿A dónde fueron, güey? Estamos adentro hacia arriba, pero no... Ya... ¿Qué es esto? Consola de la tienda ¡Vamos! ¡Tamales! ¡Cabrones! ¿Qué es? ¿Qué es, güey? Estoy diciendo que acá está lo bueno, güey Hay tamales, güey ¿Por qué van para allá? ¿Para cabrón? ¿Para cabrón? ¿Es para arriba o...? La madre ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Para cabrón! ¡Cuidado, güey! ¡Cuidado, güey! ¡Cuidado, güey! ¡Dali! 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 ¡No, no, no! ¡No muerdas! ¡No muerdas! Chicos, ¿qué no andan matando ahí entonces? ¡Dali! 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 Ahora vamos a ponerlo de acuerdo. ¿Quién sigue aquí? Vamos a seguir al César. Vamos a seguir acá. ¿Yo? Vamos a seguir al César. Ahí estamos los tres, güey. Es el... Es el jefe acá. ¿Qué corre va? ¡Dali! Bueno, vamos al punto de acá, güey. El punto de... ¡Dali! ¡Dali! ¡Ah, chinga! ¿Qué onda con esto, güey? No quiero. ¡Pinches hobbits malos o qué? ¡Sí! ¡Dali! ¡Sí! El punto de ruta lo activaron. ¿Dónde está mi Dali? 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 ¡Mira! ¡Mira! ¿Qué fue acá? ¡Mira! ¡Mira, nira! ¡Mira, nira! ¡Mira! ¡Ya te he cansado! ¡Hace bien! ¡Mira, nira! ¡Mira! Oye, ahí dice una... ¡Haliado caído! ¡Mira, nira! ¡Mira! ¡Mira, nira! ¡Mira, nira! ¡Mira, nira! ¡Mira, nira! Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí.